Oye, y ahora hablemos de lo que está pasando en la familia de Doña Silvia Pinal. Porque según la revista TV Notas, resulta que en esta familia hay más conflictos de los que nos imaginamos. Y es que todo parece indicar que Luis Enrique, el único hijo varón de Doña Silvia Pinal, está haciendo estrategias muy malvadas de querer cambiar el testamento. ¿Sí? Sí. Parece que los problemas no terminan, pues de acuerdo con la revista, Silvia Pazquel descubrió que su hermano Luis Enrique había sacado una cita con un notario para llevar a su mamá a que cambiara su testamento. Según la versión que dio una amiga de la familia, Silvia Pazquel se enteró de dicha cita cuando llamaron de la notaría a Casa de la Diva y contestó Efigenia, quien se lo contó a Silvia Pazquel. Ándale, nos van a correr a Efigenia, Epifania o Pofonia. Efigenia, pues la van a correr por andar de chismosa, porque según dice TV Notas, ella fue la que le contó a la Pazquel. Enfureció y le marcó a Luis Enrique, pero este ni le contestó, por lo que le mandó mensajes de que por nada se le ocurriera hacer un movimiento así porque ahí lo exhibiría públicamente. Ante la presión de su media hermana, ya no llevó a doña Silvia. Fíjate, se quiere aprovechar de la situación de doña Silvia, que además tenía influenza. Y así la sacó. Y así la quería sacar. Dice, pero la Pazquel tiene miedo de que en cualquier descuido de ellos la lleve y se efectúe el tan temido cambio del testamento. No puede ser. Y yo digo, ¿y por qué no se adelanta Silvia y lleva a Silvia, o sea su mamá, y cambió el testamento, pero a su favor? Pues es que ella ya no vive con el pendiente. O sea, doña Silvia Pinal ya tiene un testamento. No tendrían por qué estar queriendo cambiarlo. Ya en su momento de mucha lucidez, ella hizo un testamento. En este momento doña Silvia ya está muy enfermita, ¿no? Silvia Pinal ya no está para andar pensando en todas las propiedades y qué le dejó a cada uno de ellos. Y ya lo hizo cuando tenía su momento de total lucidez. Ahora unos 10 años, 20 años. Respétenla. Y seguramente está toda la familia, incluidos los que ya no quieren ser parte de la familia. Están incluidos los nietos, ¿no? Hasta Frida Sofía, que ya no tiene contacto con la familia, ella está en el testamento. Entonces, yo sí creo que Luis Enrique está viéndose muy avaricioso, si esto es real, si esto es cierto, que a lo mejor en la tarde va a salir enventaneando a decirle que no, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, no, siguen grabados, ¿no? Este, pero va a tratar de salir a desmentir, ¿no? Y luego Silvia Pascal dice que la prensa es la culpable. No, si tu familia está destruida y se están peleando como buitres, no es culpa de los medios de comunicación, es culpa de lo que ha pasado cada uno de ellos, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces, agarrón por el testamento de doña Silvia Pinal. Según yo tengo entendido, el testamento de doña Silvia era como muy equitativo, ¿no? Era muy parejo, no era para un solo ser de la familia. Entonces, si doña Silvia llega a no estar y sale un testamento de todo para Luis Enrique, obviamente ese testamento tendrían que anularlo porque ella no está ya en condiciones de hacer un testamento. Ahí está Alejandra Guzmán, se le pone en contra a su hermano. Pues dicen que lo adora. Pues sí, pero de dinerito. A mí lo que me preocupa es dónde va a quedar ese cuadro tan bonito de Diego Rivera. A mí me gustaría verlo en un museo, pues para verlo. No, porque los vestuarios ya, la Guzmán una vez fue a hoy y dijo, ay, este ya se lo robé a mi mamá del closet, ¿no? O sea, ya sabemos que la Guzmán es como la que va a agarrar más ropa. Sí, pues Luis Enrique no creo que le sirvan de mucho. Y como que además como que es más de talla doña Silvia era más talla Alejandra, ¿no? Pero aparte como que Alejandra es artista finalmente, entonces le gusta lo diferente. Lo va a lucir. Lo retro, lo bonito, ¿no? La Guzmán lo va a lucir. Yo digo, ya denle toda la ropa a la Guzmán cuando... Y a Frida y a Michelle también, ¿no? O sea, imagínate, Michelle tan guapa también que es, traer algo de Silvia Pinal, ¿no? Está padre, está muy padre. La misma Stephanie también podría, ¿no? Y pues la ropa de ahorita, pues que se la dé a Silvia Pazquez. Y pues sí. O a Fijania o Fijonia. Ah, Fijania. A la asistente. Bueno. Hombre. ¿Eh? Hombre, Alex. Hombre, hombre. Hombre, tío. ¿Qué es eso? ¿Qué me estás pasando? Te estoy pasando un papelito. Oye, agradecer a quienes hicieron posible la transmisión del día de hoy. A Isabel Gobos, a Atenea, a María de los Ángeles Fritz y a Juliana Ortega de los Superchats en YouTube. Y las estrellas en Facebook fue Mirza. Sí. Mirza Yuzuki. Sí, ¿verdad? Sí. Lo pronuncié bien. Gracias por hacer posible la transmisión del día de hoy. Vámonos al segundo programa del día porque allá destaparon Romance Secreto de Yadira Carrillo. Te tengo todo el chisme. Luego, Rebeca Jones ya se despidió, ya dijo adiós Nicanor. Ahorita te cuento por qué. Vámonos a Alejandro Zúñiga a Telenovelas. Regresamos en dos minutos completamente.